Carlos Machicote, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué le parece eso? Eso lo pintó la gente de Independiente del Valle de Ecuador. Es el equipo que eliminó a Boca de la Libertad de Boca. ¿Por qué Superdomo en los colores de Boca? Si la gente que va ahí va a ser de... Tienes que ser neutro, ¿por qué? Es cuando Quintela inauguró el Teatro de la Ciudad. Pero tiene todos los colores. Exactamente. Yo se lo critiqué también. Bueno, el próximo sábado 23 de julio, Superdomo Parque de la Ciudad, inauguración oficial. Organizó un evento solidario, contará con la presencia de grandes glories del fútbol. ¿Quién viene de River? ¿Quién viene de Boca? Me lo averigua. Bueno, sí. Usted que es fanático de River, ¿no? No, no, de Boca. Bueno, hubieron unas modificaciones a lo que era la grilla de futbolistas, principalmente, originalmente, hubieron algunas modificaciones. Ya vamos a estar comentando de qué se trata. Carlos Machicote, ¿se resolvió el conflicto con los manteros? Sí, se resolvió. Antes yo quería hacer, puede ser una pequeña contación estar hablando de esta señora de Formosa. Sí. La cocinera de Julio De Vido. Hago opinar de la cocinera. Poneme la foto de la cocinera de Julio De Vido. También dice que tiene video hot. Escuché hoy, estaba escuchando en la radio. Me dijeron que tenía video hot. La cocinera de Julio De Vido tiene video hot. Pero al margen de eso, ahí falta al lado la figura de la vicepresidenta, Michetti, que también le robaron. Tenía 350 mil pesos en la casa. El día que... Que asumieron, ahora yo pregunto. Que asumieron. Está involucrado un custodio. Mirá, el hecho... ¿Pero qué tiene que ver eso? No, no, ¿qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué el silencio? No era conveniente para el gobierno de Macri, en su momento, justamente que la vicepresidenta, no sé de qué manera, y lo justifica todo, 50 mil dólares para el hijo, que no sé que estaba por hacer una carrera, 200 mil pesos por una cena, 45 mil pesos. Ella lo justifica y está todo bien. Aparentemente hay gente que sí puede justificar lo que tiene, lo que sucede, que es cierto que podemos decir que hay un partido judicial, pero también es que hay un partido de la prensa también, porque esa prensa que se encarga de descubrir estas cosas, me parece muy bien que lo muestre y que diga la verdad, esa misma prensa es la que se calla de las otras cosas, eso es lo que está malo. ¿Y por qué decir que se calla? Ah, durante todo este tiempo. Lo escondieron. Estamos hablando de noviembre, noviembre, sí, cuando fue la segunda vuelta. De noviembre, el año pasado, la fecha, estuvo escondido, porque no era conveniente mostrarlo. Entonces mostremos todo. Ahí tendría que estar ella con el auto y al lado la vicepresidenta Michetti con los fajos de plata, que también los tenía, como los tenía López, no esa cantidad, pero también tenía 300, ¿quién guarda 350 mil pesos en la casa? 350 mil pesos y ¿cuánto? Eran 245 mil y 70 mil dólares. 70 mil dólares. 50 mil dólares, perdón. Bueno, entonces empecemos a hacer... Pero ¿sabés qué veo en ustedes, los kirchneristas? No, no, yo soy kirchnerista. Cada vez que se denuncia un hecho de corrupción, ustedes, viste, como jugando a las cartas. No, no, no. Te muestro el macho, tengo la hembra. Un delito no anula el otro. Yo digo esto. Mirá que se descubren cosas, me parece perfecto. Ha debido que lo investiguen, investiguen a esta señora, me parece perfecto a mí. Pero también no justifiquemos a la vicepresidenta porque ella, hablando ella sola, se cayó todo el mundo. Entonces, ¿por qué la prensa, que es tan ávida de descubrir cosas y demás, por qué no publicó o informó, informó en su momento, que la vicepresidenta, fíjate, vos tenés un sencillo en la casa, 350 mil pesos. ¿Y era robada la plata de la vicepresidenta? No sé, no sé. Espero que no. Yo creo que no. Bueno, entonces, ¿no puede tener 300? ¿Cuánto era? 500 mil pesos. Sigamos la ruta del dinero. M, Michetti. Perdón. 500 mil pesos tampoco es plato. No, 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 no. Pero está bien. Veamos de dónde sacó los 50 mil dólares. Porque vos tenés 50 mil dólares, vas al banco. Entonces, sigamos la ruta del dinero. Sigamos la ruta del dinero a la vicepresidenta para ver dónde tenía la plata, cómo vino el cheque, cómo hacemos como nosotros. Hay un funcionario acá de La Rioja que se compró un auto de un millón de pesos y no hace mucho que está en la función pública. Bueno, lo investigué. Digo, un vicepresidente de la Nación no puede tener 500 mil pesos y que se lo hayan robado. No, no, no. ¿Dónde está el delito? No, sí los puede tener. Lo que yo digo, que nadie va al cajero y te da 50 mil dólares. Entonces, hagamos lo mismo. Investiguemos. A ver, usted tenía 50 mil dólares. ¿De dónde nos sacó? Muéstrame la transacción. Si realmente usted fue al banco, los compró, o los tenía en la caja de ahorro, los tenía a plazo fijo. Bueno, esa ruta, digo yo. Carlos, 8 millones, 8, digo. Es una barbaridad. Perdón, perdón, lo de Florencia acá. Bueno, verán. 8 millones de dólares. Mirá, para robarle lo mismo. 8 millones de dólares. Para robar lo mismo un peso que un millón. ¿Sos ladrón igual? Seguro. Seguro. Entonces, yo no estoy dudando de ella, que no sea de ella. Yo lo que estoy diciendo, que parece que ella, por la cara que tiene, por la posición, sí puede tener 350 mil pesos en la casa, entre dólares y monedas. Ahora, lo que yo digo, a ella, a esta señora también, le pidamos los comprobantes, cómo llevó los 50 mil dólares a la casa, de qué banco los retiró. Perfecto. Bien. Y dice que la fundación... Y también le preguntemos a Florencia... ¿Dijo qué es herencia de la muerte del padre? No, está bien. Florencia Kirchner no puede justificarse bien el peso. 26 años. No puede justificar, nunca lo tuvo. En nuestra vida vamos a tener ese dinero. Digamos, de los montos de 500 mil pesos por arriba, investigamos todo. De 500 mil pesos por abajo, nada. No es así. Todos tenemos que investigar. Todo. Todo. 500 mil pesos es un auto. No podés comparar 500 mil pesos... Está bien, pero ¿cómo llegó a tu casa? 500 mil pesos con 8 millones y medio de dólares. No me entendés vos, no me entendés. Son 65 millones de pesos. No, que aún así, de una forma u otra, hay que justificarlo. Se merece el dinero. ¿Cómo llegó? Escuchame. Yo fui al banco y retiré. No me entendés. Yo no estoy dudando que sea no de ella. Ella, por supuesto, lo ganó. Está buena, puede ser mucho mejor que una pobre empleada doméstica y todo lo demás. Estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo con ella. Era vicejefa del gobierno porté. Está bien, lo que yo digo, ¿cómo retiraste? Porque habrá sido de ella, digamos, ¿cómo fui al banco y retiré los 50 mil dólares? ¿Y si no los retiró todos juntos? Bueno, que me muestre todos los extractos bancarios. Bueno, por eso, hay que esperar. Si eso está diciendo yo. Ahora, todos caen en la bolsa cuando decís, el que roba una gallina tiene la misma, es el mismo delito que el que roba 8 millones y medio de dólares. No, lo que sí es coincidente el tema de medir a todos con la misma vara. Es más, a lo mejor termina el precio de la gallina y no el del 8 millones. No, no estoy de acuerdo con los países así. Ahora, si López va a tener que, él en su momento va a tener que decir, ¿cómo lo obtuvo los 8 millones de dólares, 9 millones de dólares? Bueno, seguramente no son de extracto bancario, de negocios lícitos, no lo va a poder demostrar. Ahora, me gustaría que la vicepresidente también demuestre cómo llegó a su casa 50 mil dólares y cómo llevó a su casa 250 mil pesos. Cómo también el presidente va a tener que explicar lo del Panama Papers, ¿no? Eso sería que todos los argentinos estamos esperando eso. O sea, los dos delitos están mal. Pero vimos la noticia y después la tapamos, por eso. Hablemos de este país, como dice alguna prensa, del Partido Judicial. Y hay otra prensa que... Hoy estaba escuchando justamente una periodista que hablaba de lo mismo. Estamos en lo mismo. La sensación del partido... Gabriel Amiquetti informó bienes por poco más de un millón de pesos. Y bueno, en su última declaración jurada. Los 50 mil dólares que le sustrajeron en su casa habían sido detallados como un préstamo de su pareja Juan Tonelli. Y de dónde lo sacó Tonelli. Perdón, más abajo. Ah, bueno. Y bueno, y bueno, sí lo mismo. ¿Ves que no lo puede sacar de Tonelli? No, lo que pasa es que acá estamos viendo. Hay gente de cierto color que aparentemente no puede tener una moneda en el bolsillo. Y hay gente de otro color que se parece todo, se justifica. Fíjate, a ella le prestó, mira qué bien, su pareja le prestó 50 mil dólares. Mira qué buena. ¿Por qué no? Igual que Macri, le prestó a un amigo 22 millones de pesos, ¿cuánto le prestó? Pero Macri nació millonario, Macri. Está bien, pero vos le prestarías 22 millones de pesos a un amigo. Macri no se hizo millonario en la política. No, 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 es que acá hay una cosa muy cierta que hemos puesto en el tapete. Las famosas rutas de... Entonces, si hay rutas de dinero para Kirchner, para Alicia, para Florencia, para Máximo, para López, para De Vido, para la cocinera, que me parece perfecto, el mismo trámite, el mismo tratamiento debe ser para todos. Bueno, perfecto. Coincido con vos. Y que se devuelva la plata a la gente, obras. Pero no hay que mezclar todo para tratar de tapar una cosa con la otra. No, no, bueno, pero si no puede ser una venganza. Estoy segura, dice Michetti, vicepresidenta, estoy segura de que soy una de las políticas con menos patrimonio en el país. Gabriela Michetti no ocultó su malestar por las críticas que surgieron luego de que se confirmara que durante el extraño robo que sufrió en su casa, en noviembre pasado, le habían sustraído 245 mil pesos y 50 mil dólares. ¿Es lo que te dije yo? Sí. Y tiene un patrimonio de un millón de pesos, ¿verdad? Sí. Bueno, el 33... Un millón 152 mil pesos de patrimonio. El 30% de esa plata, la plata que ella tenía ahí, el 30% lo tenía encanotadito en su casa. Entonces, averigüemos la ruta del dinero de Michetti. ¿Cómo le... Perfecto. Su pareja, de dónde sacó la plata para darse la plata. Y a mí me gustaría también que en algún momento se empiece a contagiar en las provincias esto de averiguar cómo hacen los funcionarios, porque acá en La Rioja hay más, mucho más gente poderosa y más rica que quizá otros funcionarios que están... O gente que trabaja toda la vida. Es cierto. Y que empiecen a investigar. ¿Quién se anima a investigar acá en La Rioja? ¿Qué hizo esta mujer? Caballero es de apellido. Sí. La cocinera sí, caballero. Si vos vas y contratás en el hotel de Formosa, que es 5 estrellas, Howard Johnson creo que es, no podés justificar eso. Honestamente no podés justificar. Si nadie... No podés justificar si ganás un sueldo de 5 mil pesos. Nadie dice que trabajó... A lo mejor ganaba 20 mil y ganaba 50 mil pesos. O sea, vos en un momento, ¿por qué? Porque ella en un tiempo anterior estuvo trabajando en el hotel Los Álamos en el sur. Pero ella se fue a trabajar ahí. Sí. Ahí se ve que hizo contacto con De Vido y hace 6 años que trabajaba en la casa de De Vido. Que supongamos que De Vido ha sido generoso. Bueno, supongámoslo. O sea, empecemos a ver. Primero veamos. Sí, de hecho lo fue. No lo podés justificar ella, no lo podés justificar, solamente... De hecho él le dijo que ella era sucia... Ahora, yo le dije así, le escuché y que le pregunto a su contador. No, escucháme, no. Eso ya me parece a mí que ya es medio difícil. Es decir, si sos un empleado en relación de dependencia, ¿para qué estamos contador? Claro. Perdón, para aclarar un poco lo que estamos viendo en pantalla en este momento, es la declaración jurada, la declaración patrimonial que ha presentado la actual vicepresidenta ante la Oficina Anticorrupción. Va a ser un poco engorroso porque es muy técnico en realidad la explicación, pero dice lo siguiente. El incremento patrimonial que ella tuvo el año pasado se explica por la diferencia de evaluación fiscal de su vivienda registrada entre el inicio y también el final del ejercicio 2015. ¿Cuánto es? A creencias de AFIP, en realidad, por más de 200.000 pesos. Ella dijo que es titular de una caja de ahorro. Sí. Dijo que la declaración jurada es siempre la misma, que no ha crecido en patrimonio y que la otra vez habían puesto que había crecido. Ella desconocía cuánto por ciento y era en realidad porque la evaluación fiscal de la misma casa en la Ciudad de Buenos Aires cambió. Bueno, perfecto. Yo acepto todo eso, yo pregunto. Si la plata era una fundación, veamos a esa fundación cómo recibió los 200.000 pesos, lo paso a Miquetti. Si su pareja le prestó los 50.000 dólares, veamos a su pareja, hagamos la ruta al líneo de su pareja, cómo fue al cajero, al banco, los tenía, los 50.000 dólares. Porque puede ser también plata no buena, plata negra. Entonces, eso digo yo, yo no estoy dudando de otra cosa. Listo, listo. Pasemos a otro tema porque vamos a atar toda la lucha. Pero decime, Jair. En realidad ese dinero fue informado ante la Oficina Anticorrupción antes de asumir. La prensa, fíjate, hubo un robo a la vicepresidente. Fíjate, un tema serio, ¿eh? Lo le robaron con los machicotes. Ocho meses encanutado, silencio total. ¿Por qué? Porque perjudicaba la gestión. Pero no lo informó ella. No, la prensa no lo ocultó. No se lo informaron a la prensa. Ah, la prensa no se entera. Y era justo la prensa de eso no se enteró. Bueno, le robaron al chofer, le robaron a la vicepresidenta. ¿Qué tal? Quisiera saber de Laguinaldo. No es la mitad del sueldo. Si es el sueldo, es 4.000, tendría que ser 2.000. Cobré 900, dice. Soy pil. Está bien. Digo otra cosa con el timbrado de julio. Me parece que se están burlando de la gente. No lo cree usted. Gracias, sigan con la gente. Bueno, recordemos que en el caso de Laguinaldo no es la totalidad del sueldo porque hay un porcentaje que se paga en negro también. Y los pil cobran una menor cantidad que un trabajador en planta de la administración pública. ¿Sí? ¿La legislación? Sí. Sí, debiera ser incluso un poco más de la mitad porque, por ejemplo, no pagas obra social. Pero como los salarios están compuestos de ítem que no son remunerativos, el transporte, entonces aparentemente no se contemplan en el aguinaldo, la liquidación. ¿Qué se tendría que hacer? Hacer la liquidación de aguinaldo de la parte negra. Total. O sea, porque la tendrías que cobrar. Ah, y una cosa. Desde el municipio aclararon que los 1.512 trabajadores que no cobran la quincenita desde que asumió el actual intendente van a continuar sin cobrarla porque le faltan 5 millones de pesos para toda la gente que está preguntando. Y porque además faltan otras fiestas que hacer durante el año donde el municipio tiene prioridad en eso. Una herencia quintelista, Ducen, desde la gestión de Paredes Urquiza. ¿Cómo? Una herencia quintelista. ¿Del? No, los trabajadores que pasaron a planta. El edificio nuevo es herencia quintelista, caía falta de edificio. Che, qué lindo edificio. Entonces, sí es cierto. Hay buenos y malos. Otro día me llevaban periodistas y le digo, che, pero una vez, ¿verdad una buena? No, el edificio que dejaron es excelente. La compra al lado, la inversión al lado. Inversión al lado. Inversión en ciudad que hicimos, en infraestructura. ¿Se pusieron de acuerdo con vos? Ahí está el edificio. Mirá, qué belleza el edificio. Acá hay una inversión importante y no es gestión quintela. Totalmente. ¿Está la placa ahí? Está, le sacaron el cartelito de arriba. Están todos menos Oscar Lunes y yo, vos decís que nos sacaron del gabinete. ¿Pero qué? ¿Usted no era secretario? Claro, habíamos renunciado unos días antes, pero estuvimos en la gestión. ¿Usted hizo esta obra? ¿Usted puso los vidrios? ¿Usted diagramó? ¿Acompañó esta obra? Mirá, eso es Juanjo de Leonardo 100%. Pobrecito, que en paz descanse. Que en paz descanse, mi amigo Juanjo de Leonardo. Hay un sello de Juanjo de Leonardo y Héctor Juanjo de Leonardo en cada lugar. Este edificio lo hizo Juanjo de Leonardo. ¿Sabés qué le tendrían que haber puesto el nombre de él? Creo que un ala tiene el nombre de él. Mirá, Machiconte se pusieron de acuerdo con el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buso, que hoy fue, se reunió, le dijo a ustedes, no hacen ninguna sesión, acá el tema se terminó. No, no, ahora sí. Chao. ¿Fue así? Nosotros, el bloque justicialista, más el bloque de la Unión Nacional Radical, el PRO completo, y la concejal Venezuela, nosotros primero tenemos la obligación de recibir a los vecinos cuando están en alguna situación, en algún problema. Estupendo. Los escuchamos. Consideramos que era cruel. Era cruel la situación en la que, digamos, se tornaba a la gente que venía trabajando, más allá que la situación era irregular, no ilegal. Ese corte abrupto para nosotros no era normal, no era conveniente. Nosotros pedíamos una prórroga por eso. Que la gente, de alguna manera, siga trabajando, siga teniendo sus ingresos, hasta que el Ejecutivo, como corresponde, determine la nueva localización. Que también tiene que ser conveniente, porque no nos lleva un lugar para que no venda nada, no tiene sentido. Y faltó comunicación. Nosotros, ocho, el bloque que hoy es el... Digamos, tenemos mayoría. El bloque que responde al actual Intendente no es mayoritario. No. No es mayoritario. Tiene siete integrantes y nosotros somos ocho. Aún así, nosotros pusimos la cara, atendimos a la gente, ponen la cara en el buen sentido de la palabra, no le esquivamos al bulto. No, no, pero además son los únicos que lo escucharon. Lo escuchamos, pero con el Secretario de Usos tenemos buena relación. Y una relación fluida de... Había otro cable, otra cuestión descompuesta por ahí, algún teléfono descompuesto por ahí. Y esta mañana nos íbamos a juntar con él, no sé qué sucedió. Bueno, nosotros sí reclamamos a las autoridades del cuerpo, a la orfandad, quedamos nosotros, porque quienes estamos en ese bloque, no somos presidentes de comisiones, no somos autoridades del cuerpo, absolutamente nada, y era lo que estábamos, digamos, apechugando a la situación. Y buscábamos tener un final, no feliz para nosotros, sino para la gente, para quienes estaban vendiendo. Entonces hoy, por ejemplo, ¿qué se resolvió? Que las personas que estaban en las peatonales, que vendían el pochoclo, la garra piñada, que vendían esas cosas, siguen trabajando en el lugar donde estaban. El municipio les va a mejorar su estética, digamos. El elemento con el que trabaja se lo va a mejorar. Y la idea es que no queden fijos. Pero los llevan al... No, 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 siguen trabajando donde están. Los que hacen elaboración propia. Churro, pochoclo, garra piñada. Esa gente sí donde está. Los otros tres o cuatro vendedores que estaban en las peatonales vienen a Rivadavia. Rivadavia y peatonales. Ahora, vos hablás de mejorar la estética. Claro. Por ejemplo, Doña Negrita que vende garra piñada en la esquina de 9 de Julio y Rivadavia, el equipo que tiene es antiguo. ¿Quién se compromete el Ejecutivo? A elaborar, a entregarle un implemento de acero inoxidable, movible, para cuando él termine su actividad, lo guarde. Eso en el centro. No quede fijo ahí. El lugar es de él, pero que no quede fijo ahí. Los que venden revistas van a quedar. Diario y revistas van a quedar. Y el resto de los vendedores, que no vendan cuestiones industrializadas. Que quede bien claro. Al que vende CD grabado, ese es un delito, no podés venderlo. Nosotros respetamos la ley de marcas y respetamos la propia intelectual. Nosotros no estamos, tiene que venir Ejecutivo y ejecutar. O sea, ¿qué tiene que hacer? Retiro la mercadería que no tenga una procedencia clara. Eso lo tiene que hacer, eso no hay duda en eso. Concejal, ¿y este arreglo fue llevado a cabo entre los concejales y el Secretario de Servicios Públicos? ¿O participó la opinión de los manteros? No, los manteros, la idea de ellos es ir trabajando. Era la necesidad más que una opinión. Ahora voy yo a esto. Esto es una función netamente ejecutiva. El Consejo de Servicios Públicos no tiene por qué entrometerse en lo que no le corresponde. Quisimos nosotros intermediar en la cuestión humanitaria. Que en realidad fueron, hay que ser conscientes, hay que ser claros en esto. Los procedimientos estuvieron mal, estuvieron mal porque vos no podés ir a hablarle al vendedor, cobrarle la tasa, decirle que le vas a dar una prórroga y después cuando vas al otro día le pedís que hagan una mesita, le haces a los vendedores que hagan la mesita. Y después sale con otro. Y después a los dos días le venís y le decís no, lo sacás y lo decomisás. Entre abril y mayo vino una estampida de feriantes, de vendedores. Que son grupos organizados que vienen con un respaldo de mercadería atrás, vinieron de otro lugar, creo que de Tucumán. Pero ahí tendría que haber controlado el municipio. Lo que pasa es que esa gente viene y se mete, te toma la vereda. Ellos tienen otra conducta. El riojano es vergonzoso, es respetuoso, a veces ni levanta la voz siquiera cuando esta persona de otra provincia le estaba ocupando el lugar. y trajeron para vender sábanas, toallas, ollas, eso no. Bueno, pero ahí el municipio tendría que haber actuado y haberlo sacado con inspectores como correspondía. Lo que pasa es que el centro comercial mezcla y nada que ver, nada que ver. Porque la gente que vende el gorrito lo teje en su casa. Es, digamos, artesana, no es una artesanía, pero tiene una elaboración propia. ¿Alejandro Buso le hace caso a su mamá? A ese también no, la verdad que no sé. Me imagino que sí, si no le va a hacer chacha. Claro que la gente sabe. ¿Quién está presionando? ¿Quién está detrás de todo esto? Porque parece que usted no le hizo caso a su mamá. Lo que argumenta Irma Duñas es que durante la gestión de Ricardo Quintela se pidió al municipio también que se haga cumplir esta ordenanza, pero que no, en realidad los más chicos que no lo hizo. Son los mismos que están acá, que estamos, mencionabas vos recién, que se los consideraba porque son, hay parte, digamos, mucha de esta gente es parte del paisaje del centro, porque los vimos desde hace años que los vemos. Está bien, en su momento, por ejemplo, el que está en tarjeta naranja, ese es un puesto de diario y revista, eso quedó en la época de los pancheros de Mario Aguirre, se fueron readecuando, el que está en la vereda del Colegio Nacional. Bueno, es también diario y revista, una persona que después se lo dejó al sobrino que no corresponde, creo yo, bueno, porque no es hereditario eso. Todas esas cuestiones, hay que entenderla bien, pero el centro de la ciudad de La Rioja nunca fue avasallado por este tipo de venta, vos vas a Salta, Tucumán y no podés caminar. A mí me parece una medida exagerada, sacar a tres, cinco familias que están ahí. Estoy de acuerdo con vos, bueno, pero tampoco... Vas a Córdoba y están todos... No, no, no vamos tan lejos, acá en Catamarca, la semana pasada estuve en Catamarca, todas las pertonales están llenas de manteros. Sí, la soberbia porque decía... A la gente le gusta eso. El mismo intendente decía que si se llegaba a tener en cuenta una ordenanza que justamente se le dé una prórroga de 45, de 30, 45 días, le iba a vetar. No, es que justamente la ordenanza que nosotros proponía un proyecto de resolución donde le sugeríamos al Ejecutivo esta medida, por supuesto la tenía que aprobar, esta medida de la prórroga para evitar una cuestión social negativa. ¿Por qué? Yo decía no podemos solucionar un problema con un problema más grave o más grande porque en definitiva ¿quiénes son los que están perjudicándose? Aquel que día a día va a ganarse el peso, va a tratar de lo que sea y no podemos discriminar. Dichoso aquel que tiene su comercio instalado, que tiene sus empleados, que es dueño local, yo lo aplaudo, me parece muy bien. Yo no quiero trabajar en contra de él, yo no quiero igualar para abajo. Lo que yo digo es que a esta gente le demos la oportunidad porque mucha de esta gente hoy ya se han instalado normalmente. Hola, soy Jorge, dice, sabemos que después vienen por nosotros, tengo un puesto, vendo empanada los domingos en la calle primero de marzo, también por estética vamos a salir de este lugar. es más, Pared Urquiza les entregaba la ropa y todo lo demás. No, 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 si Pared Urquiza en su momento cuando hacía municipio paralelo les llevaba la canastita, les llevaba los insumos, les llevaba la ropa, ¿te acuerdas? Cuando hacía ahora tiene municipio propio. Perdón, ¿cómo fue eso? Cuando Pared Urquiza hacía municipio paralelo. Hacía municipio paralelo a Quintela y le llevaba insumos. Insumos, asfaltaba, una serie de cosas. Pero los mismos vendedores, Carlos, decían que en diciembre le dijo que los iba a acompañar, que los iba a ayudar y después son de esta manera tan cruel, porque la verdad hay que ser cruel para sacarnos como lo sacaron. Los vendedores de la primero de marzo tienen que estar bien ubicados, tienen que tener otra cosa. ¿Qué es lo que tiene? El municipio no va a dejar de, digamos, no va a perder. Es su potestad en el control de la salubridad de los que están viviendo. Ah, eso sí, pero eso es lo justo en lo que se tiene que hacer. El que esté la primero de marzo tiene que entender que esas cuestiones de salubridad, de higiene, las tiene que mantener. Claro. Porque a lo mejor el paso de cuero es que compro un picadillo que no está en condiciones. Bueno, entonces, para que crezca esta cuestión comercial, empecemos a mejorarla. Si no está mal, mejorarla. Pero un gorro, un lente y un par de medias ¿qué te afectan? Coincido con vos, no hace. ¿Qué te afectan? No se funde nadie. Aparte, si vos querés marca, vas y buscas mantras en los lugares. Las cositas creo que es pasada. Había negocio y renombre que vendían cositas de la salada también. Bueno, usted camina ahí y le cambian las etiquetas. Entonces, ¿dónde está la lealtad comercial? ¿Dónde está? Bueno, entonces, no es por eso. ¿Qué tenemos que hacer en esta situación? No ser injustos. Yo no quiero saber lo de nadie. Ahora, perdieron, para mí perdieron los manteros. No, 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 no. Perdón, es una opinión. Ellos pedían una prórroga. Ellos estaban en el centro, una prórroga, y ahora le van a... Están en el Banco de Galicia una cuadra para abajo. Bueno, pero ahora los van a mandar al predio de la vieja estación. No, no, perdón, perdón. Cuando esté el predio de la vieja estación, ¿vos pensás que es la misma gente que circula en el predio de la vieja estación? No va nadie. Yo creo que entiendan. Están los que estaban en la peatonal, que está, el que está en la esquina del que está frente a los Ocampos. Joaquín B. González. Sí. Ese es tantos años que está. La chica que vende guantes y gorritos tejidos. La señora que está frente al Hotel Plaza. Bueno, esa gente va a tener que acomodarse un poquito, ahora va a estar trabajando media cuadra más al lado de la Riva Davia. Tiene afluencia de gente, tiene movimiento, tiene todo. ¿Qué viene después? Ante el mercadillo que estaba frente a la escuela normal, cuando era la escuela normal, era un lugar muerto. Hoy es el Paseo Castro Barro, es un lugar donde concentra un movimiento permanente y mucha gente. Entonces, ese lugar ya es apetecible comercialmente. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuevamente el mercadillo, hicimos gestiones con el Consejo Caldón, el Consejo Calverizuela, con Martín Illanes de Radio Nacional, también lo hizo el Ejecutivo. No, porque es Radio Nacional ese predio. Ese es de Radio Nacional. Se lo presta, ¿no? En la época de Boca Reño tenía, pero no había movimiento, porque cuando era la escuela normal no tenía movimiento. Hoy en ese predio hay cine, hay confitería, hay eventos, eventos, la Feria del Libro, hay millones, hay muchos movimientos. Parece que describen shopping. ¿Eh? Parece que describen shopping. Hicimos shopping. Ah, bien. En la escuela shopping. Hicía eso, decir la verdad. Que el paso cultural. tiene eventos culturales también, muy importante, seamos honestos, que tiene un poco de todo. Pero, ¿qué le ves de shopping? Porque tiene un cine. Patios de comida. Sí, está bien, pero se llevan adelante eventos importantes, por eso te digo, yo no estoy en contra de eso. O sea, no es comercial total, 100%. Un porcentaje, pero no al 100%. Está bien. Bueno, está bien. A mí me parece perfecto. Bueno, el paso cultural le dio otro tinte. Otra cosa, en la urbanización de las ciudades, las escuelas que antes estaban en el pleno centro y no es conveniente. No. No es que seamos honestos. Otra escuela que trae problemas es la telechea, por ejemplo. Yo estudié en la escuela normal de 1884, en el mismo cupitre, en el mismo banco que había con el tintero, con todo. Para hacer una inversión ahí, voltear todo y hacer de nuevo, bueno, aprovechar el edificio y busquen otras salidas y si nadie está matando nada. Mientras se respete la cuestión histórica de la construcción y las rejas y la forma que está construida, que yo no entiendo mucho de ser arquitecto, yo creo que estamos sosteniendo lo que era un emblema del centro de nuestra ciudad, la escuela normal. ¿Te ponen los actos políticos personalmente y me hacen rurir que se realiza el paso cultural? ¿Por ejemplo? Actos políticos. Asunción del gobernador, me parece perfecto. ¿Actos políticos? Sí. Los actos políticos. Bueno, ¿no le parece bien? No, no. Pero perdón, la asunción del gobernador no es un acto político, es un acto institucional. El encuentro de mujeres del PJ sí es un acto político. Ahí se hizo. Sí, el año pasado. Bueno, es cuestionable. Sí, sí, sí. También. Y va a seguir en discusión en realidad. En definitiva, este tema lo que propuso la mayoría del cuerpo, llegamos a buen puerto. Sí. ¿Por qué? Está cerca del paredismo, machicote, ¿no? No, no, nosotros no. Fíjate, es más, yo estoy cuestionando, por ejemplo, que la autoridad del cuerpo, a mí me hubiera gustado que nos acompañe la gente de Quintet, lamentablemente, hemos recibido cachetada una mejilla y la otra, no nos acompañaron. Pero yo no voy a tener esa actitud porque es una actitud mezquina torpe y tonta porque no le sirve a la gente. O sea, para que yo me beneficie únicamente para reírme como patán, que es verdad, pero yo leí como patán, yo no busco eso. Yo qué busco. Pero tampoco podés apoyar en medida que son antisociales. No, eso no. ¿Pudieron hablar con los trabajadores ambulantes? Sí. ¿Y ellos qué respuesta le dieron? Bueno, que no querían, digamos, que le den un corte. Ellos estaban sabiendo que se tenían que ir, aceptaban, digamos, la localización o la relocalización. Pero lo que ellas pedían era un tiempo para trasladarse. Exactamente. Y no dejar de vender. Porque no tienen como Michetti 350.000. Porque yo vine en el... O como la señora Caballero, tampoco no son ni Caballero ni Michetti. O como la Florencia aquí tiene 8 millones en la caja. Ya había terminado la reunión y yo cuando vine pasadas las 20 horas pasé por el centro y todavía continuaban los... Nosotros lo recibimos en el Consejo Liberante, receptamos su posesión, dijimos que lo que podíamos hacer, al menos lo que nuestro, era solicitar... Ahí está el mercadillo. Solicitar una prórroga para evitar esta cuestión cruel, digo yo. Decían que no había prórroga, pero el lugar, si no era ahí, tiene que ser un lugar, digamos, dentro de la zona de... 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 de influencia para que no dejen de vender. Porque cuál es el sentido de tenerlo como, no sé, como un estatus en algún lado para decir, ahí están, pero están muy bien de hambre, no tiene sentido. Considera que... Bueno, me vuelven a preguntar si los vendedores de empanadas los van a sacar. No, 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 no. Pregúntele al hombre... Perdón, voy a leer completo el mensaje. Buenas noches, pregúntele al hombre este, al señor Machicote, si qué pasará con los otros vendedores, que piensa que esos no comen. ¿Trabajas sobre la Rivadavia? ¿Dónde estaban? Yo soy esposa de uno de los vendedores, ¿por qué no tienen un poquito de cordura con la gente? Bueno, no los van a sacar, eso es lo que está aclarando. La Rivadavia, hasta que no esté el mercadillo, acondicionando, no se la tocan a nadie. Había otros temas más importantes que resolver, que dejen trabajar la gente tranquila, que Paredes Urquiza se vaya, dice que le queda grande el sellón del municipio, está discriminando en que se vaya de la Intendencia. Bueno, mensaje de la gente, ¿no? ¿Hubo miedo por el costo político, concejal? Porque esto, esto tenía un costo político, al municipio... Yo creo que entiende, esto es la resolución del Ejecutivo, el resorte del Ejecutivo. Claro, por eso, el municipio tiene un costo político. Interceder para que, mira, no hagamos esto un trauma, veamos que haya un cambio que no sea, no sea cruel. Claro, pero pasaron 15 días, o sea, el trauma ya se ocasionó porque a esa gente le cortaron la luz, el gas, hubieron 15 días que ellos no comieron como corresponde, niños que... No, aparte de la situación, vivir con esa presión encima no es para nada grande. ¿Considera que en este conflicto el gran perdedor es el Ejecutivo? Yo lo que considero que esto nos da la enseñanza que todos los temas tenemos que hablar, no es solución de uno solo. O sea, esconder la situación o resolverla por la cortada, por el camino más corto, no tiene sentido. Yo digo que en esto hay que tener comunicación. Siempre hay alguien que aporta una idea que puede ser parte de la solución o principio de la solución. Esconderse. Y además esto, el cuerpo de concejales somos 15 que tenemos que estar entre nosotros, que tenemos reuniones públicas, que hablamos como cuerpo, como bloque, como quieran. Y después tenemos las cuestiones nuestras, internas, que esas no se tienen que cortar. A mí no es que a mí Quintera me va a dar o me deja dar permiso para que haga tal cosa. Eso yo no lo voy a concebir nunca. Yo, Quintera, yo soy concejal del sector de Quintera para estar en el consejo, receptar la problemática, tratar de aportar para solucionarlo. Esa es mi función. Ahora, esconderme a mí, esconderme yo, no tiene sentido. Y hay concejales que son autoridades del cuerpo que no se pueden perder. Tienen que estar porque son de todos, de los 15 concejales o 14, porque es la autoridad. Cuando usted era secretario de Servicios Públicos, ¿sirma dueña le pidió esta medida que se cumpla la ordenanza? Con doña dueña siempre hay temas que van, surgiendo y hay que tratar de resolverlo. Por supuesto que la señora dueña pelea por sus asociados del Centro Comercial y el Instituto, que no son todos. Y hay algunos del Centro Comercial que lloran con un ojo por una cosa y otro por otra. Yo no entiendo. Cada uno cuida su quinta. La última. Me gustaría que el señor Machicote nos dé una respuesta del por qué no cobramos la quincenita de los 1500, que es una herencia de su gestión. Esteban, soy Rossi de la quincenita. Es mi necesidad, por favor. ¿La podés responder a esa? Sí, la quincenita está prevista en el presupuesto como corresponde y se tiene que pagar esta gestión. Claro, a lo que el municipio... el que no quiere pagar es el municipio. No paga el municipio. Que aduce que le faltan 5 millones de pesos para afrontar este gasto. Yo le cuido esto y volver a hablar, no quiero hablar del tema. La herencia es todo. Lo bueno, lo que me gusta mucho, lo que me gusta poco, lo malo, lo que me gusta mucho. Es todo. Por ejemplo, esta gestión sale a hacer servicios públicos porque la obra pública la tiene cubierta. Tiene pequeños detalles. Por ejemplo, Plaza 9 de Julio, únicamente modificación en el número público. ¿Hacía falta? Mejora. Yo no digo que no, estaba precaria, había problemas con la electricidad. ¿Qué hubo en la Plaza 9? Está bien. Les pusieron más luces. Está bien. Les pusieron más claras. Y las barandas. Cinco focos. Está bien, algunas cositas, retoque. Nos hizo todo. Nosotros hicimos a todas. Diez faros pusieron en la Plaza 9. ¿Cuánto? Diez faros. No, y además cambió todo el cableado. Han levantado, o sea, han hecho poda de árboles. Bueno, perfecto. Yo no me pongo eso, me parece perfecto. Pero está en cada gestión las prioridades, porque después viene la gente y la que te juzga, no yo. Yo puedo tener mi posición. La que te juzga la gente. Es decir, bueno, mira lo que es la que da la plaza cuando puede haber hecho otra cosa. Bueno, y los vecinos son así. Todos quieren que el bienestar pase por frente de tu casa, que tengas buen servicio de recolección, buena calle, iluminación y demás. Y no sé, se preocupa por todo. Pero es lo lógico, obviamente que el vecino quiere que pase el recolector. Es evidente que el vecino quiere tener un alumbrado como corresponde. Para eso paga, porque paga mucho de eso. Porque de hecho, a mí me viene 600, 700 pesos de alumbrado público y no tengo luz en todo mi barrio. Entonces, te da broma. De alumbrado, público no. De alumbrado. De alumbrado en general. Sí. Hay una proporción, dentro de 700 está la proporción de alumbrado público. Pero aún así no llega. No, está bien, sí es cierto. El bacheo. Por eso está, en cada una de las gestiones, la cabeza de las gestiones, en el caso del intendente, él sabrá determinar cuáles son sus prioridades. Bueno. Hay servicios que son esenciales que no los puede dejar para mañana. Bueno. la selección, la limpieza, bueno. Solucionado. él toma opción y después, por supuesto, la gente que lo votó ahora, otros lo votarán, y otros dirán, ¿por qué no lo voté? Y otros dirán, ¿por qué lo voté? Es como le pasa a Macri. Como le pasaba a Quintero, Quintero la toma determinación con la tasa vial y se vino al mundo encima. Acompañado con qué? Con toda una campañita por afuera que era de gaste político. Bueno, está bien, pero Quintero la toma una determinación. Quien cree que la comió en su momento. Para bien o para mal, quedó chica al lado de las medidas estas que tomaron de dejar tanta gente sin su cobro. Bueno, ya está con nosotros Delford Brizuela, Secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja. Varios temas vamos a estar hablando con Don Delford. Carlos, un placer, como siempre. Un placer tenerlo aquí. Y habla de todos los temas, me gusta porque responde a todo. Muchas gracias por estar. A parte de Michetti, tener 300, también la casa, no es así nomás. No es poca plata. No es poca plata, aparte tiene un millón de patrimonio y tener el 30% en carota en tu casa. ¿Y la que era ministro de Economía? Esa era Miseli. No me acuerdo. No me acuerdo. Tenía cuántos dólares en el oficinario. Entonces hagamos la ruta del dinero y cómo llegaron esos 350 mil pesos a la casa de Doña Michetti. Hagamos una ruta del dinero riojana. ¿El periodismo que tiene que hacer? ¿Usted es el periodista? ¿El periodismo? Hay un periodista que nos criticó porque dice, che, yo investigo, soy tan... investigo allá en Buenos Aires y acá en La Rioja los periodistas solo se dedican a leer las noticias. Bueno, y agreguemos al partido judicial el partido de la prensa también. Y hay algunos ahora que se quejaban y se ponen 6, 7, 8 y son iguales, parecidos. Ah, sí. Bueno. Le doy la segunda. ¿De qué está hablando? Yo me perdí. ¿De qué está hablando? No, así como también hacen el circuito de investigación para los políticos que lo hagan también para la gente de prensa. Aclaremos una cosa. ¿Qué? ¿Los de prensa? ¿Qué hay que...? ¿Sobre facturación? ¿Cuánto ganan los periodistas los medios oficiales? Porque 6, 7, 8 tiene que haber público antes cuánto ganaban. Y si van a hacer juicio o no, después cuando se vayan. Así que no lo hacen un contrato puesto de la gestión. Se corta la pregunta, Verón. Repetímela, por favor. Tengo una pregunta rápido, rápido. Decímela. Marcelo Romero pregunta, rápido. ¿Qué van a hacer con los pericotes de la plaza? ¿Eso crees que le pregunte a Carlos Maticotto? Sí, es cierto. Yo vi pasar uno de este tamaño. Responde eso. Yo estuve con la ingeniera Tarchini, Marta Tarchini que se encargó de la poda correctiva en la Plaza 9 de Julio y le faltó altura a la grúa para las palmeras que es donde están los pericotes. Pero yo la vi en la plaza principal. En la plaza 25 de mayo yo iba caminando y iba a hacer un pericote de este tamaño adelante. Bueno, hace 45 años que están los pericotes. Desde que era chico Peter me dice. Ahí están antes que los manté eran los pericotes. Por supuesto. Lo sacamos. Con la ordenanza los sacamos pericotes y nos cuentan en la plaza. Hay parejas que iban a chapar. Ahí en la Plaza 9 de Julio veían los pericotes. Nos intimemos que se le tire en términos de 45 años. Gracias Carlos por estar. Un placer.